croquis mi amor cómo estás tengo una noticia panzón oye pero qué guapo estás tú sí tengo una noticia panzón hoy no sólo vengo a visitarte ya nos vamos de aquí ya nos vamos aquí ya nos vamos ya nos vamos croquis croquis ya nos vamos ya nos vamos a tu nueva casa mira con tu placa y toda la cosa para mí me quito ya dejaba esto muñequito ya dejaba tu chanquito tu compa tu room y dejabas a tu room y gordito hola mi amor cómo estás oye ya pronto también te voy a sacar de aquí oíste creo que un par de días más y ya oye pero cómo te ha crecido pelo eso está sensacional qué guapa de tu muñequito cuídate mucho éste échale muchas ganas mi amor te quiero listo croquis nos vamos a tu nueva casa panzón estás feliz verdad croquis vamos mi amor ya llegaste a casa ya viste gordo tu dueña qué feliz estás mire esta cosa amor le cambiaste la vida ya se fue croquis muy contento la verdad ella estaba muy emocionada se le salieron las lágrimas estaba muy agradecida no sabía cómo pagarme y le dije la única forma que me puedes pagar es darle la mejor vida que tú le puedes dar a este perrito y darle mucho amor y mucho cariño y darle una vida y pues básicamente creo que ese es otro perrito tiene un semblante bien bonito así como con ganas de vivir feliz y la verdad es que me siento me siento muy feliz por él el sentimiento de satisfacción que yo tengo ahorita la verdad es que no se lo puedo expresar o sea me siento me siento completo al haber ayudado a un animalito de la calle a cambiarle la vida pero yo solo me lo dice lo debo ustedes también así que muchas gracias y quiero que sientan ese logro también ustedes gracias a todos por formar parte de mi sueño que yo estoy seguro que también es su sueño